Saludos, muy buenas noches, Celianta. Y la celebración de las Navidades con Luis Abinader también llega aquí al estado de New Jersey. Hoy sus seguidores se han reunido para dar inicio a las festividades navideñas con el eslogan Luis Abinader Presidente 2020. Este es el ambiente que se está realizando y se está desarrollando aquí en esta ciudad, en medio de la algarabía, en medio del entusiasmo. Los seguidores de Luis Abinader también manifiestan alegría y entusiasmo en este periodo navideño. El trabajo que hacemos hoy día, de verdad, nos damos una parmadita cada uno en la espalda, dándonos las gracias por el esfuerzo que hemos hecho en el 2018. Y reconociendo que el próximo presidente de la República Dominicana se llama Luis Abinader. Bueno, ese es el mensaje. Luis Abinader en todo el país ha celebrado la Navidad con Luis. Nosotros aquí estamos celebrando la Navidad porque es el mensaje de unidad de todos los PRMistas. El encuentro del proyecto LAP Internacional no es más que la consolidación de nuestra responsabilidad de que el PRM se convierta en la principal fuerza política de la oposición. Y en el 2020 en la principal fuerza política de la República Dominicana. No dejamos tregua, estamos en Navidad, pero este gobierno hay que sacarlo, por eso aprovechamos para dejar un mensaje del cambio. El cambio va como quiera. Como ustedes pueden ver, con el colorido que caracteriza las Navidades, los seguidores de Luis Abinader le desean paz y felicidad a todos los dominicanos del exterior. Pero sin embargo, dicen que ya tienen puestas las pilas para arrancar en el 2019 con una agenda de trabajo para conquistar el voto. Y así, en el 2020 convertir a Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Transmitiendo directamente desde la ciudad de Paseic, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente, Elianza, retorno contigo para que continúe con más noticias. Gracias.